Música Hola gente, ¿cómo están? Espero que vayan acá y volvemos con Sleeping Dogs al fin Este juego que me encanta tanto, boludo. Hicimos muchas boludeces en el capítulo anterior Estaba muy bueno, permiso, vamos a salir. Estamos acostumbrados a los botones, ¿no? Igual como que está bueno, porque no se me está anquilombando todos los juegos, porque cada uno tiene un juego, ¿no? Si, quiero sacar un coche, a ver. Eh, no, policía, no. A ver si los perdí, los que los yo tengo. Eh, no. Vamos a ver este, eh. Vamos a ver este. Después tengo que pintarlo, ¿no? Tengo que hacer. ¡Uesa! ¡Uesa! Bueno. Tengo un policía ya ahí al lado, a la esquía al lado también, ¿no? Bueno. ¿Con cuál era? ¿Qué? No, este no. ¿Con cuál era? Otra radio. Eh... ¿Cuál botonera, boludo? Bueno. Ay, Dios mío. Vamos a marcar igual. Negocio de mini auto, o mini autobús, o nuevo caso disponible. Ah, tengo unas mil millones de amarillas, a ver. Ahí está, lejó un mapa. Bueno, ¿qué es esto? Furia del volante. Ah, estos son como minivisiones, kamikaze. Son como carreras. Pelea de gallos. Pelea de gallos parece... Rap, boludo. No sé por qué. Joder, ese pele de gallos de olla, ¿no? Muelle. A ver. Esto lo voy a hacer... No sé hacerlo, no. Lo voy a hacer fuera de cámara. Lo voy a hacer. Bueno. Vamos a hacer, vamos a poner... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una. A ver. ¿Qué está? Ahí está, pasa. Seis... 800 metros, de mierda. ¡Bueno! ¡Pero tú! Bien enfermo. Policía, no pasa nada, policía. ¡A la verga, policía! Puta. ¡Uhh! La manqué. Se engomino manejado, boludo. Bien, vamos bien, vamos bien. Si no hay una policía ni bola, ve. Fuck my life, fuck my life. Tanto que doblada, boludo Oh, yeah Viene el chidi, pitch Bueno, pitch, a ver, eh Como que, ah, digo, como que siga de hecho, boludo Si no hay nada Bueno, aguanta aquí, te quiero Esa, dale, corre, corre Pero que pito WTF, ahí está Bien, a ver, que onda Quiero que haces esto, a ver, que onda No puedo romper, en serio ¿Para qué me haces por acá, boludo? Que cabeza de pene, boludo Uh, como Como deje coche, boludo Viví ahí con moto, boludo Con coche no me voy muy bien Está calado, ¿cómo pasó, boludo? Ah, bueno Estoy muy cáncer para manejar Ahora acá Oh, no ¿Dónde pito? Hay un policísimo acá al lado ¿Cómo paso? ¿Cómo paso por acá? Ah, por acá tengo que pasar Ay, qué paja Tengo vida Sí, tengo vida Tengo vida, tengo vida Máximo Hay que acordarse que la vida No es como el sign row Que dale con la camarita, boludo No es como el sign row Que se mueve cada dos segundos Tengo que irme para acá Bueno, ¿qué pasó, boludo? Eh, la cámara La cámara La puta madre Tranquilo Ah, concha Me van a con la cámara, boludo Esto Dios mío Ya he encontrado un punto malo Este juego de mierda Dios mío La cámara está chota, boludo Si tiene que mover tanto Yo estoy tocando No estoy tocando Ni el mago, boludo Para que lo juegue Bueno, ya tengo que hacer así Oh, esa Oh, esa Que peor que soy No, pero tú no doblés para acá Qué down que soy Lo que pasa es que cuando arranco Y cuando voy a patear Se mueve la cámara automáticamente Era una Era una opción para desactivar eso Venga, la bajamos Como pitos es esto Ya me está cansando, boludo Tiene que haber una forma De llegar hasta allá ¿Puedo romper esto? Dios mío Uy, la co... No, no puedo Con conducción sin daño Voy a arrepentir eso Pues Buah, ya me está evolviendo Puto con esta mierda Para mí, señora Oh, casi le reparto la jeta A ver si se quede a partir Pero bueno A ver, ¿cómo? ¿Cómo pitos puedo llegar? Marca acá Pero acá está cerrado A ver, man Y saltar no voy a poder saltar ni en pedo No, no llego ni en pedo ¿Por qué a mí, boludo? Subiste Subiste Subiste, forro Virgen, boludo No me quiero tomar un taxi, boludo Ah, pará Que sigo Joder, me quedé Que tiene que seguir Nomás ¿Dónde? Por Dios La policía La policía Ni en pedo No, la verdad no se No, no se Ya fue No vamos a esa mierda Que pitocotamos Esto Combate de Shaolin Dios mío Ahora paramos como 20 minutos Para hacer la mierda, boludo Uy, como no es eso Vamos a hacer una misión normal Y una misión de historia Uy, si pasaba bien Era mucho, boludo Ahí Ah, como hicimos la misión Antes del grupo Hay que hacer una misión de policía Acuérdense Si vamos a hacer una y una Permiso, a ver Ah, maldición No me pasa nada Bien Una misión así Extra Como esta Y una misión aparte Bien, a ver Elimíalo Tantos monjes como puedas Bueno Ah, ah, ah También te paran, boludo No Fuck my life Ah, ya No se como pegarle, boludo Comela Listo, no menos Ah, ya Wow What the fuck Que carajo, boludo Es lo más fingido que mi vida Ah, ya Ah, ya Fuck, te jodido, te jodido Cago, te jodido Cago, te jodido Ahí, ahí, ahí Vaya Tipo, Chetly Opa Te quiero, te quiero Listo Comela Te jodido Estos sí se van a pelear, eh Estos sí son chino de bola Comela Listo, no menos No menos Listo Ya está No, no, sigue más Sí, ya está No, pero ya no infinito, boludo Tengo que llegar allá Se deja allá Ah, no, está bien Listo, lo menos Bueno Bueno Con shift Fijaba uno Bien Listo Uy, comí Uy, comí Comela Listo Sigue No, no, agarré 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 Tranquilo, tranquilo Listo, no menos Bueno Así que los monjes se han todo pelado Listo Listo, listo, no menos Listo, ahora sí Conte menos Tranquilo Me encanta matar gente como ahora Pero no quiero que sean infinito, boludo ¿Qué me vas a hacer vos? ¿Qué me vas a hacer? ¡Uy, pa! Ah, está por terminar, seguro Pues cada vez está poniendo más y más y más Ahí ya me doliza Combina Polio ¡Pum! ¡No! Bueno Hay que jugar tranquilo Tranquilo, tranquilo Espera de golpe Defensa Levanta Levantarlo Listo Listo, menos Ah, ya Bueno Comerá Que esperá muy bien El Puta madre Que los parís imposibles a mí A la volver Bueno, bueno Quédense vos Listo En serio Listo Cinco Cinco Yo todavía Comerá ¡Ay, na, na! Ah, la Todavía me dolió más a mí ¿Eh? Bueno Quiero un chavo y pago Ayuda la vida Bueno, sigue saliendo Boludo ¿Qué onda? Ah, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hay que esperar Hay que esperar el golpe Ahí está Hay que esperar Porque si no Si no Si no Si seguimos así O no nos vamos a matar Ahí está Comerlo Lol Listo, murió Otra menos Bueno Sigue saliendo Es imposible Tanto Hay más cuerpo que yo Hay más cuerpo que lo mío Por dios Dale Está, está Me está cansando Boludo Un poco Está Y sigue Y viene otro más ¿Ves? Es imposible Ah, me parece que es aguantar Boludo Es una misión Boludo ¿La misión o algo? Eeeeh No Uh, uh, uh Uh, mirá Uh, mirá No le puso uno Otra menos Ahí ya A mí al lado menos Otra menos Ech Me llueve toda la vida de vuelta Boludo Es Es Vos, pegás Este catáter Que muera Un, yo me jolta Ahora Yo estoy igual Boludo Estoy rompiendo Un hijo de puta Buena puta madre Ah, ya Yo, yo como Es Lo que tiene Un hokage En el neutro Así que Que tiene los brazos Lo he hecho Listo Listo Jojo Comelo Matas 20 Y ya está Me jovence Porque no Hasta 5 días Ves No ¿Qué? Es la agua O hasta Fue la agua Comela La la he comido Comela 29 Son 6 ahora, boludo Chao, 20 Vamos, ya está, mateme, boludo Cada nada de salud, por cada 5 segundos, no Ya fue de mateme, boludo, listo Si me estaba bien, no juego tanto enemigo que hay Oh, que me maten, vamos a mostrar Vamos a salir, vamos a salir, boludo Esta va muy linda, pero ya está, boludo Si, al final ya queda Listo A ver Pensé que era algo mejor, algo más difícil A ver Listo, vamos A ver Tampoco tiene tanto, pero bueno Ah, no, ya está, se va, se fue, ya está Ah, avisa, bueno, también lo hicimos Consejo de moda, no No, el azul ¿Era verde y azul? Pensé que era rojo y azul Uy Una moto Quebró una moto Se prende la luz antes que yo entre Perfecto Uy, 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 oh Ole No fui No fui, no fui, yo no fui No Tengo que chocarlo Porque quiero tener una moto Ojo, no choqué el naranja, eh, se le pego, boludo No choqué el naranja, no choqué, no importa que se choque el otro Boludo La policía le chupa un huevo ya acá, boludo Que Dios mío El fin de mano es horrible, boludo El fin de mano Yo estoy, estoy O sea, yo estoy haciendo como algo en el 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 ¿Cómo se llama? El turismo Ay, por Dios, ni fue de pie No pasa nada, no pasa nada Todo anda bien, todo anda bien No pasa nada Como si nadie había pasado Bien Vamos acá arriba ¿Qué onda? A ver qué onda, a ver qué quiere la policía Ah, tipo, ¿qué te da, boludo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No pasa nada Llegué, solo así Wow, que mensaje Bien, quedamos en la tienda de fideos en el mercado Ahí está, algún por acá, algún por acá Sí, como sé Ese salto que cae 20 minutos después No sé cuál es peor, no sé cuál es peor En mi coche Bien Me cago, ya está, movete por favor Gracias Eh, pasa que puedo rezarle No pasa, no pasa nada No pasa nada Rezar También hay uno en el templo chino Así que, te acordame Ahí está No sé qué me daba O era algo para completar Me pasa que es algo para completar Si no me equivoco Bueno, chicos antes que nadie quiera decir O esa O este por favor, por favor, gracias Uno de 40 Ah, está yo un hijo de puta Ah, en North Point, o sea que hay más de Más de 40 A la puta, está jodida Bueno, tengo que ir a Más cámbelo, porque si no lo puedo Verle Negocio, no Pista 1 Luego te convingues, bien Claro, porque al principio cuando estaba jugando Me parecía muy raro que no me marque Ahora sí, doble bien Parecía bien raro que no me marque mapa En mi mapa, ¿no? Porque si no como mierda voy a viajar así Y yo al principio pensaba que después se me iba a activar Aunque era raro eso Pero se me iba a activar después Si, yo hago siempre el mismo juego, boludo Pasa por el medio Estoy jugando mejor, estoy conduciendo mejor, eh Igual es que está abierto, ¿no? Estoy muy abierto No, oye, yo estaba fuera del coche, no, no me puedo decir nada Si, no me voy a ganar de vida, está bueno A ver, está por acá Habla con Ming ¿Dónde? Ah, Ming es este hombre ¿Cómo se conecta? ¿Tienes todo lo que necesitas? No importa No he vuelto a Popstar Desde que me dejé a los chicos No estoy seguro de cómo voy a llevarlo ¿Quieres hablar con ellos? Sí Estoy cerca de salir Jajaja Grabé mi siguiente船 Y aseguré Que todo es genial Perfecto, vea la Popstar Vea, ahora Ming es bueno, seguro Vea la zona de... Vos me estás jodiendo, boludo Vos me estás de pelotudeando Bueno, necesito una moto ¿Dónde voy a conseguir una moto? No sé A ver, eh... Moto... Una moto... No hay una moto cuando se necesita, boludo Yo con la moto te hago locuras Va, en el sign robo, acá no Ahí está Puta Puta, lo agarré Mío Claro, el casco es importante WTF Ahí está Uh... Peñón cochito, peñón cochito Peñón cochito Me voy a bajar un poquito los gráficos del juego Porque... Eh... Juego No, pero no Fantas Eh... Claro, 1900, está un poquito alto, boludo Bueno, después esto lo tengo que configurar Porque si no, si no, si cambio ahora Que me cae todo Personalizada No tiene más, ¿serio? Ah... Q Avisa Normal Altar resolución Vamos a poner normal la zombie Por ahora Después vamos a cambiar tranquilamente Fuera de... Fuera de cámara Con la zombie que ocurre ya está Pará, quiero ver No... 3D no FPS no Extremo Extremo Está un poquito... Antes de ir al beta No está bien Pues B5 no Perfecto Listo Ah, ya ahora está volviendo mal Ya... Uy, la otra... Uy, está perfecto, boludo Listo Que es esto, boludo Bien, no te olvides Ahí está la moto Y no la cague Seguramente en... Cágate un palo, pero bueno No Ojo, me voy a jugar al básquet, boludo Estuve en el mismo ¡Ay! ¿Popstar? ¿Verdad? ¿Verdad una bella chica como tú puedes con mi amor? No ¿Verdad? ¿Verdad? Je está preguntando No sé, estoy trabajando en Winston Dirty Ming office están en nuestro territorio Deja asegurar que él esté vendiendo Deja asegurada Ok, yo no sé Me he fijó Pero... ¿Tú que lo saca? Me he debtor En la favor Lo más fácil Un pozo de malhante Me he detrás Que no consiguió Las personas Dejaste más Dejame antes de ser el mejor cliente colecta lo que me da y espero que sea mejor sabía listo comela ahora quiero el paquete de pops ahora quiero que me paguen lo mio si yo te puedo dar algo yo nunca hago nada que a ti si vos queres algo yo te lo hago pero a cambio me tienes que dar algo y paro aca porque sirve malo oh esta lloviendo que loco desde el que empecé el juego nunca llovio me parece esta re bueno boludo que pasa boludo que pasa boludo que estas ricas no y si y que que no No, no Jodeme que te... ¿En serio? Ay por dios Si me toque otra cosa me parece No, esta bien Tan fácil volveme a atropear Estén con el botón Para boludo, como? Si me tengo en donde una No puedo hacer nada, me tengo en donde una Yo se que están la policía Que estas puta Hostia mi dale con... por puta si me muerto jejeje chorros que son que chorros que son boludo corre corre como un hijo de puta mio perpicio perpicio no necesito la muerto perfecto perpicio no necesito la muerto tengo que escapar a la policia ahora nooo no es point no es point no es point no es point lag no que pasa con lag ahora boludo que hoy se dio por lag tener lag en este caso me lego el policia y ya esta no una conchuga de lo que va a ser ahora hay polios me puede es decir que no estoy mejor boludo manejarlo me ha dejado el jefe pero bueno nunca hablen porque me está manejando así que llamen a ah con que lo estaba recagando bien a la parte de ayudar a la policía tengo que encaparle a la policía bien que lindo lo que dije no tiene sentido pero el juego es así si tuviera que matarse te hubiera que estaría muerto la verdad es que me chupa todo el juego si me lo que me estoy bajando de lo de policía bueno o algo así no sé esa mierda es más difícil de conducir que el slip y el una consumada del como se llama el juego una concha enojo ah 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 está pasamos acá leíguito sin imártir ah dios tengo que matar el pavolo que anda Ahí quedo Oh, hay leedó Omar, tienes la estufa, ¿verdad? No te preocupes, tengo tu estufa aquí Ahora puedo empezar a hacer dinero de nuevo ¿Qué queda? Uh-huh Bien Perfecto El camello de Popstar Pero no puedo leerlo, boludo, ¿qué onda? El camello de Popstar, teatro con los matones En el parque Lok Fu, ve a echar un vistazo Sigue la misión, se lanza, la misión terminó Pista 2 Ah, estoy bien, terminó, boludo Está bien, está bien No me parecía muy corto el capítulo A ver, vamos Dale, papito, todo momento, 35 días para... Voy a casi meter para la po... Dale, la puta, con la cámara Casi meter para la policía, boludo Me gustan lo de la cámara Si hay, está bien una versión para desactivar, espectacular Si no está, es un punto, está, pero, horrible el juego Quise A ver si le había cagado La rueda de hogas, entiendo Pidate a la cámara de seguridad, pero tendrías que liberarte y los matarte primero Solo cinco Si no está mucho Si hay un palo, algo Ahí está Venga Tranquil, son fácil Son fácil, son fácil Son fácil Son fácil Eh, no tan difícil Cómela Ay, tío No se muere, ¿qué pasó, boludo? Ahí está ¿Cómo pasó de volverse... De ser inmortales, boludo? Que... No Cómela A mí no, boludo Ay, tío, qué asco, boludo A mí no me voy a pegar Listo Ya, tengo que piratearla Bueno Ah, re watchdog Pero, ¿cómo? Cuatro dígitos es único Pero, ¿cómo es y cuál es? Ay, pero yo no tengo ni puta idea, ¿cómo es esto? Solamente en duplicados ¿Cómo duplicado? Ah, quedó, boludo Cuatro es Esto está cerca Ah, está muy lejos No se puede duplicar, entonces sería dos No Si hay cuatro, no se puede duplicar A ver Cuatro ya está acá Entonces sí Entonces tampoco es cinco, tiene que ser Y acá está muy lejos Cero Cero Igual inválido Dígito inválido Dígito inválido Ah, ya el tres Este, ya el tres Este, ya el tres Este, ya el tres Este, ya el tres Este Y acá sería Ay, por Dios Dios No sé, boludo ¿Qué es? Dios Eh... ¿Le pegué? Ay, por Dios, qué ojete, boludo Un sistema de vigilancia de tu piso de Franco para pilar al calificante ¿Qué? No, no, un ojete Esto es un ojete Si, está muerta, está muerta Es una buena mía que tiene yo Es una buena mía que tiene yo Bueno, dale Eso fue un ojete, boludo Se parece mucho a Watch Dogs Boludo No, Watch Dogs Se parece, puede ser el primero El cual es, sí Igual, Watch Dogs siempre piratear Este no Ahí está No pasa nada, no pasa nada Nadie vio nada Mira, vamos a mi cama Y mientras se toque al chabón Vamos a piratear Che, tranquilamente Pueden romper la puerta Ahí está Pueden robar A ver Joder, que es la tele, boludo A la puta A ver Not port Sin conexión Esto No jodas, boludo No hay El mouse Listo Fuá, son re buenos Policia Japón, boludo Que onda No me arrestan porque voy a máxima velocidad No me arrestan porque voy a máxima velocidad Pero Tampoco me arrestan por El No me arrestan por en la calle este es el sitio gracias a Hansi el Hopstar va a tener que llegar a otro perfecto si esta hecha pero debe haber arrestado perfecto vamos todavía sigue no? si no me equivoco para donde esta bol? ah no no ya esta se termino bueno se termino listo bueno entonces espero les haya gustado dale like suscribanse comenten siganme en facebook twitter que esta en la descripcion y nos vemos en el próximo video un saludo a los que un montón y bye suscríbete al canal